Buena jornada compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. La semana por el paisito estuvo asignado por algunos temas políticos, algunos de gran preocupación, pero todos cenidos a lo que hace a un debate parlamentario e institucional que en principio parecería no tener lugar para que desde la sociedad civil se puedan expresar con fuerzas las organizaciones sociales que han sido representativas y que algunas de ellas han sido señeras en algunos temas fundamentales para la vida democrática del país. Nos estemos refiriendo concretamente a lo que está siendo el proceso de elección del nuevo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, institución que como ustedes saben no solo vela por la situación de los derechos humanos en general, ha tenido una participación muy importante en poder estar detrás de algunas de las denuncias realizadas por la aplicación de la nueva ley de urgente consideración en lo que hace a una actuación policial bastante criteriosa en general contra los más vulnerables, pero además porque se ha convertido en una institución que ha llevado adelante, que se ha puesto sobre las espaldas lo que es la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos y entre algunas otras cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos violentados, violados durante el terrorismo de Estado. Bueno, este Consejo Directivo de cinco miembros, que por ley se debe renovar y que pasó de ser la Institución Nacional de Derechos Humanos, según las palabras del ex ministro Jorge Larrañaga, ya fallecido, ministro del Interior y alto dirigente del partido de gobierno, una especie de club político altamente ideologizado, ahora pasó a ser un botín político partidario, el oficialismo haciendo una interpretación bastante reñida de la ley de creación de la institución. Bueno, ha planteado sus propios candidatos, claramente este Consejo Directivo necesita una mayoría especial de la Asamblea General del Parlamento de un tercio, que a la fecha de este audio no se ha logrado y hay previsto para mediados o fines de agosto una nueva convocatoria de la Asamblea General donde podrá definir por mayoría simple los miembros en principio de una lista de 24, muchos de los cuales no cumplían con los requisitos y no cumplen con los requisitos previstos en la ley. Una sugerencia de la ley de creación del Instituto es la posibilidad de que dos de sus miembros sean reelectos para garantizar la continuidad del Instituto, en este caso de los nombres propuestos y actuales directores estaría el de la doctora Mariana Mota y el doctor Walter Tyler, pero claramente ninguno de los dos cuenta con el apoyo del oficialismo, por lo que, por resolverse por mayoría simple, podría esto estar en juego. De hecho, el oficialismo, ninguno de los sectores del oficialismo de la coalición multicolor ha querido recoger la propuesta de mantener esa continuidad. Así las cosas, entonces, habrá que esperar a mediados de agosto, a fines de agosto, para que la Asamblea General resuelva cuál será el nuevo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos que ya en este proceso de discusión, donde además no se ha tomado en cuenta la voz de las organizaciones sociales, como la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, el PIT-CNT y otros colectivos, parece que, bueno, que vuelve a entrar en un lugar donde va a estar complejo pensar en la institución que pueda cumplir con su rol de defensa de los derechos humanos. Esto además porque desconoce esta forma de elección de este Consejo Directivo, una sugerencia del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que en su informe preliminar advertía de que, además del método de elección, los candidatos propuestos deben ser personas claramente que estén imbuidas de los conocimientos y de la experticia necesaria en el trabajo sobre derechos humanos. No cualquiera puede trabajar en derechos humanos por más buenas intenciones que tenga o por más capacitado que le parezca a alguno de los proponentes. En ese sentido, bueno, este informe preliminar, que aparte de ese comentario y esas observaciones realizaba otras, fue duramente cuestionado por el representante del Partido Nacional, el diputado Rodrigo Goni en la Comisión Especial y por el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. Con lo cual, bueno, repetimos, habrá que esperar a ver cuál es el Consejo Directivo que se nombra, pero ya podríamos decir que este es un parto que viene de nalga. Y hablando de partos, bueno, un último informe de expertos en demografía llama la atención sobre la estrepitosa caída de la tasa de natalidad en los últimos cinco años en el país. Una parte de esta baja de la tasa de natalidad tiene que ver con el descenso en los últimos diez años de los embarazos adolescentes, producto de las políticas públicas que bajo los gobiernos del Frente Amplio se llevaron adelante para la prevención del embarazo adolescente, sumado además a las políticas de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Sin embargo, lo que sí está pasando es que quienes se siguen reproduciendo son justamente en los sectores más humildes, más pobres, que por un lado traen una consecuencia de más reproducción de pobreza. Los números en este sentido son realmente alarmantes, ¿verdad? Según un informe del Observatorio del Derecho de la Niñez y la Adolescencia, al año 2020 de cada mil niños, niñas y adolescentes, los 202 se encontraban bajo la línea de la pobreza, esto es un 20% de ese total, y en el 2019 ese número era apenas sensiblemente por debajo menor, o sea que hay un aumento sostenido de los niños que de 0 a 3 años se encuentran afectados por la situación de indigencia y que nacen en hogares pobres. Sin embargo, desde varios colectivos y organizaciones sociales se está poniendo el énfasis, albricias diríamos nosotros, que detectada la pobreza, el problema no es la pobreza, sino que es la desigualdad. Y esto hace porque en pleno proyecto del gobierno de llevar adelante un tratado de libre comercio con China, que tantas veces se ha justificado en función de que esto permitiría mejorar las condiciones de nuestro pueblo, bueno, Uruguay en estos últimos tiempos ha crecido la pobreza, ha crecido la indigencia, pero también ha crecido la economía. Y en ese crecimiento de la economía lo que se ha abierto más es la brecha de la desigualdad, que ese es el problema por delante que incluso podría poner en riesgo a Uruguay como proyecto viable de nación.